El Tormento del Vino Artificial Y su atmósfera parrillera anestesia a la conciencia común Que transcurre su infancia en la tierra estomacal Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi estat natal Donando sangre al antojo de un patrón por un misero sueldo Con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento Tras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo Fil, trabajador Bestia humana que duermes aún De la cuna a la taúl Extraviado de rumbo a seguir Por ignorar que no existe El fin del que escapar El Tormento del Vino Artificial Paternal De Doxuda 3 de febrero Mil amigos con el corazón Esperan esta canción Para atravesar El trago amargo de este mal momento Mientras el mundo policía y ladrón Me bautiza sonriendo El trago amargo de este mal病 El trago amargo El, el trabajador